Sí, a través de los licenciados en recreación educativa de Agustín Oliveira y Florencia Quintas nos propusieron a la Secretaría de Juventud cursos de recreación, animación comunitaria y bueno, a través de lo que es Secretaría de Juventud, si son las inscripciones de 16 años a 29 años de edad pueden tener un descuento, una beca en este curso. ¿A partir de cuándo se estaría hablando de que comenzara? Las inscripciones, primero porque tienen que tener un monto determinado de personas comienzan el día de hoy, martes, y finalizan el 26. Luego de eso podrían comenzar lo que es el curso, que se van a dar detalles del comienzo a cada inscripto. Bueno, es la primera vez que desemarcamos con esta propuesta acá en Florida. El curso apunta a dotar de herramientas recreativas, de trabajo con grupos, manejo de conflictos un poco la perspectiva comunitaria, un poco no, la perspectiva en realidad tiene una visión comunitaria por eso es animación y recreación comunitaria. Tiene un amplio programa interno de temáticas, por eso la propuesta es anual, estaría comenzando ahora este sábado 26 de marzo y estaría finalizando el primer sábado de diciembre. Son dos sábados al mes y bueno, los requisitos para poder hacerlo es tener 16 años hasta 101. ¿Dónde se hacen los cursos? Los cursos van a ser llevados a cabo en la sede del Club Atlético, acá en la localidad de Florida. Y bueno, está abierto a cualquier persona que tenga interés, que quiera conocer, que quiera seguirse formando incluso dentro de su profesión o que tenga interés en fomentar su rol como en el desempeño comunitario a nivel social, los invitamos a ser parte. Las inscripciones son a través del mail inspiracioncompleja arroba gmail punto com o mandando un whatsapp, por ejemplo, ahí se le facilita la información y también los medios de inscripción al 091-901-397.